Música Juramentan a Funes como diputado del Parlasen Música Inician obras de mitigación en el Pepeto 3 Música Asesinen a tres menores de edad en diferentes puntos del país Música Música Bienvenidos hoy martes 24 de junio a su noticiero de la prensa gráfica Les informa Ángela Medina El expresidente de la república, Mauricio Funes, fue juramentado hoy como diputado del Parlamento Centroamericano ¿Cómo está el presidente? Sí, ¿cómo está el presidente? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está el presidente? Bienvenido a este Parlamento ¿Dónde me lo vengo a encontrar? ¿Dónde me lo vengo a encontrar? Cumplirlo y velar porque se cumpla Sí, juro El expresidente de la república, Mauricio Funes, fue juramentado la tarde de este martes en Ciudad de Guatemala como diputado del Parlamento Centroamericano Parlasen La juramentación desoye lo establecido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que en mayo pasado admitió una demanda contra un artículo del Tratado Constitutivo del Parlacen por la presunta transgresión al artículo 80 inciso primero de la Constitución de la República La Corte Centroamericana de Justicia emitió ayer una resolución en la que opina que el exmandatario está posibilitado para asumir su cargo como diputado Con reportes e imágenes de Samuel Doño, informo para laprensagrafica.com, Nancy Alonso Autoridades del Ministerio de Obras Públicas iniciaron este martes los trabajos de mitigación en el reparto del Pepeto III en Soyapango para evitar que la cárcava formada en la zona continúe causando estragos Las obras de mitigación en el reparto del Pepeto III en Soyapango iniciaron este martes Representantes del Ministerio de Obras Públicas llegaron a la zona donde 24 familias han sido evacuadas luego que una cárcava minara el suelo de sus viviendas Así es, no hay alquiler Yo mencioné la política general que manejamos en todos los casos pero en este caso en específico ninguna familia va a retornar porque las 24 casas van a ser demolidas en su totalidad entonces no hay necesidad de evacuaciones temporales como ha habido en otros casos Sandra Estrada, quien habitó en la zona por 10 años espera que las autoridades respondan a la brevedad posible ya que su vivienda quedó inhabitable a causa de la cárcava La demolición de las casas inició este día además de la construcción de una entrada de 50 metros para el ingreso de maquinaria Sí, que cumplan lo que en realidad ha prometido y que sea de una manera muy próxima porque la verdad que como le digo contamos con muchas limitantes en ese albergue y ya como que no aguantamos ya más El viceministerio de vivienda apoyará a las familias afectadas a través del programa de adquisición de vivienda existente bajo un convenio con el Fondo Social para la Vivienda Se tiene previsto que la obra finalice en nueve meses aproximadamente y las autoridades indicaron que de acuerdo a la naturaleza de la cárcava no existe la posibilidad que más casas se vean afectadas La Policía Nacional Civil reportó el asesinato de dos menores de edad en Colón y en Soyapango Los detalles a continuación El cadáver de un menor de edad fue localizado en horas de la noche de lunes en la Colonia Betania en el municipio de Colón, Departamento de la Libertad La víctima de 15 años de edad, quien según la policía habría sido privada de libertad la semana pasada tenía aproximadamente 36 horas de haber sido asesinada Su cadáver fue encontrado dentro de bolsas plásticas atado de pies y manos En otro hecho, un joven de 17 años fue atacado con arma de fuego en el complejo España en Soyapango y falleció cuando era trasladado a un centro hospitalario por socorristas de Cruz Verde El joven residía en la Colonia Altos de Santa Anita Con reportes e imágenes de Nilton García, informó para la prensagrafica.com, Ángela Medina El cadáver de un joven fue localizado esta mañana en la carretera Panamericana en el departamento de Cuscatlán La víctima había desaparecido en horas de la tarde de lunes El cadáver de un joven fue encontrado este martes en el kilómetro 35 de la carretera Panamericana Departamento de Cuscatlán La víctima fue identificada como Adonis Sebastián Hernández de 18 años quien presentaba varios impactos de arma de fuego Según el relato de sus familiares, el joven salió el pasado lunes por la tarde de su casa junto con dos hermanas hacia Cojutepeque Ellas se dirigieron hacia el mercado de la zona ya que son vendedoras mientras que él se quedó en una venta de teléfonos celulares Hasta el cierre de esta nota, la Policía Nacional Civil no tiene ninguna hipótesis del homicidio En noticias internacionales, al menos tres personas fueron detenidas hoy en relación con el tiroteo que se registró esta madrugada en Miami y en el que dos personas fallecieron y ocho más resultaron heridas El tiroteo que esta mañana sacudió a un empobrecido barrio de Liberty City en el norte de Miami deja al menos tres personas detenidas y un saldo de dos personas muertas y otras ocho heridas según informó hoy el Canal Local 10 Tras el incidente ocurrido a las 2.30 hora local los agentes de policía recogieron 50 casquillos de bala de alto calibre En este momento los detectives están hablando con varios testigos aquí en la zona tratando de analizar, esto es un rompecabezas de investigación queremos saber qué es lo que ocurrió Todo es posible en este momento, no sabemos si esto fue una discusión de drogas, celos no sabemos, todavía ha estado todo bajo investigación como ven tenemos varios oficiales aquí atrás los detectives están hablando con todo el mundo posible en este momento es muy importante pedirle la ayuda al público Una de las víctimas, identificado por sus familiares como Kevin Richardson, de 30 años, murió en el acto Él era una buena persona, deseo que si alguien ha visto algo que lo reporte declaró una familiar del fallecido Otra de las víctimas es Nakiel Jackson, de 26 años, quien murió en el hospital Jackson Memorial al que fue trasladado A ese mismo centro hospitalario fueron trasladadas 6 víctimas por parte de los equipos de emergencias mientras que un número desconocido lo hizo por sus propios medios Y las elecciones de Uruguay y Costa Rica dijeron presentes en los octavos de final del Mundial de Brasil al derrotar a Italia e Inglaterra respectivamente ¡Suscríbete al canal! 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 Llegamos al final de nuestro espacio informativo pero recuerde mantenerse al tanto de lo que ocurre a escala nacional e internacional a través de www.laprensagrafica.com en nuestra fanpage en Facebook y en nuestras cuentas de Twitter arroba prensagrafica y arroba UH Prensagrafica www.laprensagrafica.com www.laprensagrafica.com